Esto está haciendo ahorita No, que nada Esa persona me ha hecho leña Esto ya ni pensé demasiado que ha pasado La verdad no sé si era bien la Lechado en mi corazoncito Así me lo tenía Pero ahora me lo tienen Como que es de los panes María Luisa cuando los llevan a las hormigas Roto, roto me lo tienen Y gracias a esa bandija vieja Se la mató chico No hay que hacer ahorita No hay que verlo No hay que verlo No hay que verlo No hay que verlo Que fascista la que tiene Que puchico Andan los ojos Hondo Hondo Para que pucho me den que chatear ustedes Puf, puf, puf No hay que verlo Ahorita lo que usted necesita es un calanchazo Lo que se le quita es un calanchazo Ahorita necesito Algo como de Algo como comida dentro Hay que verlo Hay que verlo Ahorita no A usted que se le olvide todo eso Y este Como se vino aquel gran aguaje no pudimos Si Hay tiendita Hay tiendita No, pero en veces que no venden solo eso Usted anda hecho leña Y no solo de la panza Fácil Ya me agarraba la pata Y no eso creyó Porque le pegan a una Y vienen de vuelta Y este Pedazo, mira Me viene a morter No, pero bien Ay, mira Está enterrado en ese piñal Ve acá Pues si Anda hecho leña de la panza Y usted no anda cerebro ahorita No, ando pero no funciona ¿Cómo va a creer que no va a haber algo de comer Si es tienda? Es osita Y también hay realitos Hay piscitos ¿Por qué? Hay cash Hay cash ¿Podemos ir a aventar un negocito? Hay que ir a ver ¿Sabes qué sale? Ay, como uno no puede dar Vamos a llegar a ver Está solo en la casa El piscito no le llega a la casa a uno, pues ¿Qué pasa? Y se ha resurado el negocito Y no, mira Se ha cortado el negocito Ya me aleó barbita Ya no es echando aquel tufo Bolochoco, cunetero y hasta mañoso Si, ya va a comenzar a pelear Ya, 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 ya El mal me está cayendo ya Me está cayendo ya A la poche acá Me está cayendo el volo cunetero Es el único cunetero Y mañoso Yo soy mañoso pero honrado Mira Yo soy, yo soy estafadorcito Pero así va Con pena Pero le toca hacer el trabajo a uno Pero usted No puede Ni, ni Usted sigue los patos Los pollos Los chumpes Y no así como yo sobreviviendo, pues Los patos de la vecina a mí Ni uno le da ¡Pam! 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 No, mañoso No, yo soy mañoso ¿Qué vas a decir? Yo mañoso no soy Si, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Vamos, pues No, no vamos a ir Aaaaaaaay Me he tomado un miedo ¡Pam! 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 No, no vamos a pasar No, no vamos a ir No, no vamos a ir Este está bien liso Tío, como a mi Todo un lecho La gripe Estos patas aguadas ¡Pam! 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 ¿Qué fue? No, Dios mío No, no Pum! ¡Pam! ¡Y caras astral! ¡Por solamayo! ¡Y caras astral! ¡Shh! 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 ¡Qué mal! ¡Es algo grande por qué está haciendo esa técnica! ¡Marcho! ¡Ostras! Solo las 3 la me... Para que vea A todo le va bien ¡Mira después! Pues Que algo Quiero decir algo Pero es algo como el secreto ¿Qué cosa? A mi no me lo haces Tío Esa tiendita, la tiendita, aquel, la está patrocinando. ¿Darwin? ¿Darwin? Sí. ¿Será que tiene cash, güey? Tiene. Él y los pagó, él dijo, pues, no los pagó por alguien. Y allí está, pues, él está agarrando pistas. No los pagó, pues, por usted. Es que le van a lo que llegue de la paga. ¿Y para qué anda con tantas babusadas, pues? ¿Qué, cómo? ¿Cómo, madre? Le quito. Ay, Unifercita. Ay, sí, ya ni, ya, eso, ya ni me hace nada, ya. Y oí, 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 aquí va el dato, aquí va el dato más interesante. Ahorita va el dato. ¿Dato o noticia? El chisme. El chisme, ajá. Se fue puya, se trepó por el tronco, y se quiere bajar por la ramita. Con la ramita. Con la ramita se quiere quedar. Con la ramita se quiere bajar. Con la verdienda china, con la verdienda china. No es por encima, mire. No es por nada. El básico es tuya. No solo se me llena y me quiere llenar. Es si. Yo le apuesto ilegales. Apuestemos, pues. Le quieres acudir el petate a la borde. Le quieres acudir el petate a la borde también. Yo le apuesto. Entonces se va a quedar con la ramita. Con la ramita. Con la ramita. Gracias. Y apuesto ilegales. Pero. No creas, güey. Venga. Y mire, mire. Aquí está lo más. Lo más. Allí. Hay entradita para que nosotros, ven. Y entremos y ven. Y mire. Y. No hay nada. Qué felicitas esta agua. Picha felicitas. Que la verdad, bueno. Estaba. Estaba pensando, tal vez, venir a lavar. Picha ten. Tengo que lavar. Y. Hola. 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 Mira de qué soledad. Tú vives por acá. Fíjate que. Ando buscando. La tienda de Darwin. Pero no sé exactamente. Solo me dijeron que estaba por acá. Cerca del río. Pero. Así como es el río de Largo. No sé dónde está. Tienda de Darwin. Dice. Sí. Darwin. Fíjate que. Bueno. Más o menos. No exactamente. De dónde vivo. Pero. No sabía yo. Que tenía tienda. La verdad. Sí. Es que creo que. Bueno. Esos días la ha puesto. Y. Y. Me dijeron. Que fuera. A la tienda. Ahí. Donde él. Pero. Exactamente. No sé dónde él vive. Tú lo conoces a él. Sí. 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 Lo conozco. De quién me habla. Pero. La verdad. Es que sí. No sabía que tenía tienda. Más o menos. Me recuerdo. Donde él vive. Pero. No sé. Este. Si ha de tener tienda ahorita. Porque como le digo. Verdad. La vez que fui. No sé. Pero si gusta. Este. Podemos ir a. Que puedo ir a. Caminar. A ver si. Si me haces el favor. Porque si yo la verdad. Como no conozco bien bien. Todavía por acá. Entonces. Y me dijeron. La tienda de él. Está a la orilla. De la calle. De la. Del río. Perdón. Pero. No. Si. Usted la puede caminar. No hay problema. Y ahorita. Simplemente. Que le sale. Va. Ok. Entonces. Cuando se deslizó. Tiene la tienda. Este igual. No. Aquí es. Si. Aquí hay tienda. Entonces. Usted. Puede pasar. Ok. Buenas. Puedo. Paltar. Quiero ver. Quiero comprar unas cositas por acá Gracias Buenos días Gracias 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 ¿Todo bien? Ahí me encontré a a esta muchacha que es el mío y ella andaba buscando la tienda de Darwin y me decía yo la verdad no sabía que tenía y ella me dijo Mira, disculpa, las gelatinas no tienes Fíjate que déjame decirte yo te he pedido mañana Ay, Dios mío, eso me precisaba más Bueno, pero igual me voy a llevar esto, ¿a cómo lo tienes? A un tubandar, no tengo Entonces Entonces Ya no tengo Y tú ya no quieres algo No, no, sí está bien Bueno, entonces yo creo que es mi modo no voy a llevar nada Voy a venir entonces mañana tal vez cuando traigas, tal vez porque sí quiero eso Bueno, entonces solo a eso venía nada más encaminarla y enseñarle la tienda porque así ya después ya no se pierde Ah, sí Esa es Gracias Gracias Un abrazo Ay, no, lástima que no te envíe Jennifer Creo que fue muy loca Sí, un abrazo Un abrazo Sí, un abrazo Bueno, si gusta yo me voy porque sí tengo unas cositas que no serán Muchas gracias, te agradezco que a mí quisiera esta gorda sana Gracias, papá ¿Qué pasó? Es que... ¿Qué no puede venir? Ah, sí Fíjate que te acordás que aquella vez cuando estaba hablando con mi tío te acercaste y vos quisiste haber platicado conmigo y saludarme y todo pero en ese momento yo me sentí a mi mamá O sea, yo... y... y de eso no sé y cuando yo pasé sí que estaba un poco... rara entonces... ¿Qué te pasaba? No, pues... ya había... tenía un problema tenía un pequeño problema ahí y no... quería hablar con... con nadie más que solo con mi tío porque... sentía yo que... en ese momento él era más preciso para darme consejos y hablar conmigo entonces... por eso decidí mejor... decirte que él no quería ganar conmigo pero ya todo bien mmm... pues por ahí... vámonos La verdad quiero disculparme porque estoy mal no sé... yo... yo sabía y te lo escucho ¿sabía? sí... lo que no sé... y... y... yo... no le ponen... no sé... lo que no sé... no sé... yo... te lo digo... no sé... igual yo no me está... yo no te vi un poco más, pero... ¡Ay, qué perdón! Buenos días! Buenos días. Buenas. Buenos días. ¿Qué tal tenés Hacienda? ¿Deseaban algo? Ah, no, a platicar veníamos nomás. ¿A platicar? Sí, pero están ocupados. No, no, la verdad. No, ¿por qué? No, nosotros decíamos porque así no interrumpíamos. No, no estaban interrumpiendo nada. No, la verdad no, no estaban interrumpiendo. Me interrumpió y agarró la mano. Ay, ¿y usted? ¿Qué pasa? ¿No le puede dar la mano, pues? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, es que hoy así es un saludo, es un saludo. Venga, me voy a enseñar, pues. Usted que anda todo abombado, como que se ha agarrado el aire en la morra. Así, ve, así. Así es, un saludo. ¿Qué es este saludo? Ay, no, si estaban saludando a él. Es un caramelado. Ah, el caramelado. Ahí andan de cachetes embarrados. No, es como... Era un saludo, fíjese. Era un saludo. Era un saludo. Sí, estaba saludándolo. No ve que... Ya va a llegar. Y como usted no apareció, por eso es... Ya puede buscar otro hipotón, güey. No me he buscado otro, René, me va a disculpar ahí. Sí. Que es que solamente somos amigos, mía. Sí, somos amigos. Los amigos te dicen, te amo. Te voy a agarrar las manos. Ay, así. Uy, qué suave la piel. Pues sí. Eso, ¿verdad? Solamente somos amigos. La verdad, yo no le veo nada de malo. Bueno, nosotros sí le vemos bastante de malo. A usted, como le gusta, no le ve mucho. ¿Cómo fue que dijo René? 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 ¿René desde el otro capa? No, Juan. No, Juan. Venga, como que usted está dejando para... Es chulo, deja estar sacando el pecho. Deja estar sacando el pecho. Deja estar sacando el pecho. ¿Por qué me viene? Va, pues tranquilo. No, no. No, no le vas a decir nada. Juan. No, no. No, no. Yo me acuerdo de que... Yo tengo que hablar con usted, Juan. Yo no sé hablar nada con usted. ¿Usted? Claro que quiere hablar conmigo. No, no me he escuchado. ¿Pero se acuerda que allá? ¿Qué pasó? Ah, nada, nada, nada. ¿Y qué pasó? Que es nadie lo que eres. Dale una explicación. ¿Usted anda cayendo a la Olga? Dale una explicación. ¿Usted anda cayendo a la Olga? Y ahí estaba de las manos con la hiena. O sea, no, no me vas a acertar. Sí, Juan. Sí o no. No, no, no estaba... Me estaba saludando. Ay, así lo estaba saludando. Sí, me estaba saludando. Mire. Usted le quiere sacudir el pecho a la hiena y le quiere sacudir el pecho a la hiena. Juan. 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 Mire, pues. ¿Cómo quiere que me comporte, verdad? Venga, venga, venga. Si no quiere que... ¿Qué? ¿Cómo no quiere? Mire. ¿A aquel día lo defendí? 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 ¿Se descuidó? ¿Se descuidó? ¿Y hoy me puedo descuidar? ¿Pero mire? Yo pagarles quiero, pero mire el comportamiento de él. Espere, espere, espere. Déjenme hacer los tratos a mí. ¿A aquel día lo defendí? Si quiere que lo suelte, Tecucud. ¿A aquel día lo defendí? ¿A aquel día lo defendí, verdad? ¿A aquel día lo defendí, Ese? ¿A aquel día lo defendí, Ese? ¿Y hoy también? ¿Pero si quiere que lo suelte, Tecucud. Que lo devane? ¡Ay, ve! ¿Hacemos un trato o no? Espere, 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 espere. Si está en codo. Pegarme quería verdad No, ahí lo tenía Pues va a andar todo No, no No se comporten así pues Yo sé que usted todo se le ha encontrado Se le ha encontrado los sentimientos a usted ahorita Pero pucha estamos Estamos en medio de un tratito No quede si hay Haga negocio con esa gente No se baje Yo tengo que hablar con usted Venga, haga mostrar Te amo, mi madre también Yo no me parezco de un malito No, es que no es eso Juan Tengo que hablar con un hombre Pero no se vaya Pero bien Bien, usted sabe que yo estoy civilizado Como gente civilizada Ya, ya quiero salir Ya, porque Bueno, que llegan unos para andar metidos Pero bien, pues sí ¿Va a haber o no a haber? Si no Yo no voy a pagar salga Eso ya no me gusta Ya No, le cuento la orden Si no, le cuento la orden ¿Y cómo le voy a decir? Usted sabe que yo oí una tumba abierta por veces Pero cerrada cuando hay pijo No, no, digo cuarto No, no, digo cuarto No, no, digo cuarto No, no, no No, no se le vaya a ocurrir No se le vaya a ocurrir No, yo no le digo nada Y por plata, no No, no, no No, no, no Si lo negocio va bien Pues ahí uno Mire Yo no le digo nada Madita No, no, no 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 No, no No Gracias.